¡Gracias! ¡Gracias a todos y a todas por comparecer en esta convocatoria para celebrar la Fiesta Patria, 27 de febrero de 1844, 27 de febrero del 2016, 172 aniversario y para empezar la formalidad de este año! Bienvenido a nuestro pueblo, a mi casa puedes llegar, tomaremos café, familia, gran momento para celebrar el anhelo de todo maestro, que el mundo disfrute de paz. ¡Gracias! 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 de la provincia de Valverde, señor José Peralta, alcalde del municipio de Mao, a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, a nuestros queridos maestros y maestras, a los estudiantes, a los miembros de la prensa y a todas las personas que se encuentran participando de esta actividad. Buenos días. Hoy conmemoramos el 172 aniversario de la independencia nacional, motivo para exaltar a los padres de la patria y a cada uno de los actores que aportaron al proceso de consolidación de nuestra esta patria. La libertad es aquella facultad natural que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad. Y ese es el gran legado de nuestros patricios Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco Sánchez de Rosario. Lucharon por dejarnos un país soberano e independiente y una identidad que se define como la conciencia que tenemos los dominicanos y dominicanas de nosotros mismos y que nos convierten en un pueblo distinto a los demás. Y hoy nos sentimos orgullosos de ser dominicanos. Tenemos que preservar esa identidad, promoviendo nuestros valores, costumbres, tradiciones y lo más importante, la fe en Dios para poder lograr la convivencia humana. Concebir la idea de libertad, darla a conocer a otros, concienciar con ellos, ejecutarla y sobre todo mantenerla no ha sido una tarea fácil. Hemos contado con los aportes de hombres y mujeres que han ofrendado su vida para que hoy seamos una república libre e independiente. Exhortamos a las nuevas generaciones en mantener en alto la bandera de la dominicanidad para seguir construyendo y aportando cada uno, cada una con nuestras ideas y esfuerzos para lograr la transformación social, política y económica de la República Dominicana desde las diferentes posiciones que estamos desempeñando. Ustedes, estudiantes, deben conocer y profundizar el pensamiento de nuestros padres de la patria y de los héroes y de los héroes y heroínas y de las gestas que han escenificado en el proceso de la consolidación de nuestra soberanía nacional e imitar sus enseñanzas con la práctica, ejecutando los valores éticos, morales, patrióticos y religiosos. Para finalizar, citamos la siguiente frase del ideólogo de la independencia nacional, Juan Pablo Duarte. Sé justo lo primero si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre y ser unidos y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a nuestro enemigo y la patria será libre y salva. Yo tendré la mayor recompensa, la única a la que aspiro al veros libres, felices, independientes y tranquilos. Que viva la libertad, que viva la independencia nacional, que vivan los padres de la patria, que viva la República Dominicana. Muchas gracias. 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 Gracias.